¿Qué tan bueno puede ser encontrarte un lugar secreto donde se te concedan los deseos más inimaginables? Ya veremos. Esto es Resumen de Cine. Una pareja joven y muy enamorados, Matt y Kate, deciden mudarse al norte de Nueva York en Springwell. En medio de la emoción para ordenar los muebles y desempacar las cosas, Kate consigue un pajarito muerto en la cocina. Lo saca al patio para enterrarlo y Matt la asusta al tirar las cosas viejas por la ventana de la casa. Al mirar nuevamente donde había dejado el pájaro, ya no estaba, lo que dejó a Kate pensativa. Matt, por su parte, consigue una llave extraña con una forma algo diferente. Sigue limpiando y nota en la pared forrada con papel tapiz un agujero y comienza a quitar el mural pegado a ella. Se da cuenta que es una puerta cuya cerradura tiene la forma de la llave que había visto antes. De inmediato busca la llave y abre la puerta, llamando a Kate para entrar juntos. Entra Kate a la habitación que está vacía y con poca iluminación. Las luces de la casa parpadean, lo que hace suponer a Matt que existe una interferencia eléctrica. Matt llama a un electricista para que le ayude con el problema. Y para sorpresa se encontraron con un montón de cables entrelazados como telaraña, a lo que el electricista alude que jamás había visto algo así y que va a tomar mucho tiempo arreglarlo. Antes de irse, el electricista le menciona a Matt que le pareció extraño que la casa la hayan vendido después de lo que ocurrió en ella. Le comenta que asesinaron a los anteriores dueños brutalmente en esa casa. Esta noticia inquieta mucho a Matt y decide investigar en la web. Allí comprueba que los anteriores dueños de la casa, una pareja, habían sido asesinados por un sujeto desconocido. Un poco abrumado por la noticia del asesinato, entra a la habitación misteriosa con una botella de ron. Al terminarla, desea tener otra botella de ron. Se apagan las luces por unos instantes y al encenderse aparece de la nada una botella llena de ron. Al día siguiente, Kate se despierta y consigue a Matt en la habitación, la cual está llena de cosas como cuadros de renombrados artistas, botellas de vino. Ella le pregunta de dónde salió todo. Matt le responde que pida algo que necesita. Le explica que solo lo pidió y se cumplió. Pero Kate piensa que es una broma a lo que Matt le dice que pida mil dólares. Ella lo pide y aparecen. Pero sigue pensando que es un truco de Matt. Y él le dice que pida un millón de dólares y aparecen de la nada. A Kate no le gusta lo que ve y dice que no es normal lo sucedido. Y Matt la convence de disfrutar de todo lo que puedan desear. La pareja en poco tiempo sucumbe a todo tipo de deseo y tentación, cumplidos a través de la habitación. Fiestas, dinero, cuadros y todas las excentricidades que se imaginaban fueron cumplidas para ellos. Pero a pesar de tener todo lo que deseaban, estar llenos de cosas materiales no era suficiente. Se sienten vacíos ya que les faltaba lo que más anhelaban, un hijo. Matt le enseña una habitación a Kate adornada para un bebé y le dice que deben volver a intentar tener un hijo. Kate había quedado embarazada ya en dos oportunidades pero ambos fetos no llegaron a término. Eso a Kate la tenía muy triste y frustrada y decidió no seguir intentándolo. Para evitar discutir con Kate, Matt sale un rato. Al regresar a casa se encontró con la sorpresa que Kate había deseado un bebé sin consultarle a él. Esto le molestó mucho a Matt y le dijo a Kate que no era la manera correcta de tener un bebé y decide deshacerse de él. Lo llevan a la habitación para pedir desaparecerlo, pero su remordimiento pudo más y no lo hicieron. Deciden criarlo y le dan el nombre de Shane. Un tiempo después, Matt revisa nuevamente la noticia del asesinato de la anterior pareja que vivió ahí, enterándose que el asesino a quien las autoridades llamaron John Doe lo encerraron en un psiquiátrico. Y el apartado del periódico decía, la habitación me obligó a hacerlo. Poniendo a Matt muy intrigado con la intención de buscar más respuestas, toma dinero y se dirige al hospital psiquiátrico a visitar al sospechoso. En el hospital le dice que nadie en 45 años ha visitado a John Doe. Cuando Matt se encuentra frente a frente con John Doe, le dice que ahora él vive en la casa y le pregunta por qué asesinó a la pareja. A lo que John responde que era la única manera y le aconsejó que se fuera de la casa lo antes posible. Al regresar a su casa pasa por una gasolinera y cuando saca el dinero para pagar, este se había hecho polvo. Llega a su casa y lanza más dinero por la ventana y ve cómo se hace polvo en el aire. Toma un cuadro y le pasa lo mismo. Se da cuenta que las cosas al salir de la casa se hacen viejas rápidamente haciéndose polvo. Toma un martillo y comienza a romper la pared y el piso de la casa para verificar cómo se producían las cosas y se da cuenta que toda la casa está rodeada de cables entrelazados. Kate mientras tanto quiere salir con el niño a dar un paseo y John le dice que no es seguro salir, pero ella hace caso omiso. Él no la detiene ya que piensa que es la alternativa perfecta para deshacerse del bebé. Pero el llanto del bebé y los gritos angustiados de Kate lo hacen reaccionar y la ayuda a meter al niño a casa, el cual ya no es un bebé, sino un niño más grande. Matt explica a Kate que nada de lo que se ha deseado se puede sacar de la casa ya que se hace polvo. También le contó que lo supo por un hombre llamado John Doe, el cual sabía de la habitación y de lo que hacía. Pasa el tiempo y Shane quiere jugar afuera en el patio y no entiende por qué no puede salir de la casa. Kate le explica que tiene una enfermedad que le impide salir de casa. En un descuido de Kate, Shane está a punto de salir de la casa y Kate lo ve y lo detiene, tomando la decisión de clausurar las ventanas. Una tarde al regresar Matt de practicar tiro en el bosque, encuentra a Shane en su habitación y por accidente deja caer la bola de nieve de Matt y se rompe. Este sale corriendo asustado. Kate entra a la habitación, Matt le dice que Shane no es un niño, que es una ilusión que jamás debió pasar. Del otro lado de la habitación, Shane escuchó todo. Al otro día Matt ve que su bola de nieve está intacta. Viendo que es una nueva, se sorprende. Cuando buscan a Shane, está en la habitación y ha creado un mundo dentro de la habitación. Y saca a Shane de la habitación, diciéndole que no debe entrar más en ella, esconde las llaves. Matt le dice a Kate que es un peligro, ya que la imaginación de un niño es muy amplia y creativa. ¿Qué tal si desea un dragón y sale y nos mata? En eso suena el teléfono y Shane toma la llamada. Era John Doe del otro lado, dándose cuenta que habían creado un niño. John Doe le dice que la única forma de sacar a Shane de la casa es que su creador muera. Eso fue lo que pasó con él. Su creadora mató a su papá y le dijo a él que la matara para que él pudiera salir y vivir. Del otro lado del teléfono, Kate escuchaba atónita y Matt se dio cuenta. Kate había salido con intención de suicidarse, pero no pudo hacerlo. Mientras Matt, en casa desesperado, comenzó a destruir todo sin percatarse que Shane lo observaba. Shane le cuestiona preguntando qué es una ilusión y dónde está su madre. Matt le dice la verdad, que Kate no es su madre y que él no es un niño de verdad. Que es una ilusión y que si sale de la casa, envejecerá hasta hacerse polvo. Shane no le cree y Matt le dice que salga de la casa para que compruebe lo que le dice, pero Shane se va a su cuarto. Al rato, Kate regresa a casa y Matt le dice que Shane duerme. Matt y Kate hacen el amor sin percatarse que Shane los observa. Cuando están dormidos, Shane entra a la habitación, toma la pistola y sale de la casa. En la mañana, Matt va al cuarto de Shane y se da cuenta que está vacío y ven que la puerta está abierta. También ven que la ropa de Shane está en el piso y que este ha crecido. Ya es un adolescente y dice querer estar para siempre con Kate. Al parecer, ya no la ve como madre, sino como mujer. Se presenta una discusión entre Shane y Matt y Kate cae al suelo desmayándose. Al despertar, Kate ve a Matt junto a ella y le pregunta por Shane. Este le dice que ha muerto. Se disparó el arma accidentalmente en el forcejeo muriendo y lo sacó afuera para que se hiciera polvo. Pero todo es una mentira, ya que vemos a Matt despertando en otra habitación buscando a Kate. Sale a buscarla y se da cuenta que está dentro de la habitación. Este comienza a romper la pared, mientras Kate le dice al falso Matt que se quiere ir de la casa, pero este le dice que no quiere, notando Kate una actitud extraña en él. Por otro lado, Matt atraviesa la pared por medio de un montón de cables. Al salir, comienza a correr buscando la casa. En la casa, Kate y el falso Matt están jugando y este le toca sus pechos y ella lo rechaza, a lo que él dice que sabe que le gusta, ya que los vio haciéndolo, llamándola mamá. Comprobando sus sospechas, Kate trata de escapar de la casa, pero Shane lo tiene todo planeado. Las ventanas y las puertas están cerradas. En ese momento, el falso Matt encuentra a Kate y la golpea contra la pared para abusar de ella. Matt entra a la casa rompiendo una ventana y Shane sale en búsqueda de Matt, consiguiéndose Kate con ambos Matt, sin saber a quién creer ni identificar cuál es cuál. Escoge uno, pero mientras corría con él, grita el nombre de Shane y este voltea dándose cuenta que con quien iba era el falso Matt, empujándolo por las escaleras. Luego, Shane vuelve a su estado normal y los alcanza a ambos en la puerta corriendo hacia Matt y le entierra un cuchillo matándolo. Pero luego nota que es una ilusión, ya que los verdaderos lograron escapar. Al percatarse de esa situación, corre a alcanzarlos y Matt lo espera en la puerta de la casa, abalanzándose los dos fuera de la misma. Kate aprovecha y cierra la puerta. Ve a Shane hacerse viejo hasta quedar en polvo. Ha pasado un mes y vemos a Matt dirigirse a una habitación de hotel donde está Kate. Toca la puerta y ella no le abre. Desde adentro, se ve a Kate con una prueba de embarazo que ha dado positivo. Ella con cara de angustia no sabe de quién es el hijo que espera. Ahora, ¿cuál será el destino de ese niño? Esto ha sido el resumen de una película llamada The Room. No olvides suscribirte y darle like.